Es digno de orgullo como tlaxcaltecas que este día la Secretaría de Turismo de México ratifique el justo reconocimiento a los municipios de Guamantla y Tlaxco como pueblos mágicos, pues ambos ofrecen experiencias inolvidables, llenas de historia, de encanto y tradición. Hoy estamos juntos en un solo corazón y pensamiento, compartiendo nuestra lengua, nuestra cultura y nuestras tradiciones. Reunido el pueblo para ser testigos de este hecho histórico en nuestra vida pública, para recibir de las manos del Secretario de Turismo y de la Gobernadora del Estado el nombramiento como pueblo mágico. Sin duda, hoy estamos de fiesta. Hoy, hace 20 años, se nombró el primer pueblo mágico en México por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. El primero fue en Hidalgo y hoy aquí, en Tlaxcala, nos toca celebrar 20 años después tres pueblos mágicos, Tlaxco, Guamantla e Istenco. Hoy nos encontramos en este municipio fuerte de la identidad, Otomí, para hacer entrega, como ya lo hemos hecho, oficial, como pueblo mágico a Istenco, así como la actualización de dicha distinción a Guamantla y a Tlaxco. Gracias, Istenco. Hoy, pueblo mágico de México, un nombramiento muy merecido por la enorme aportación histórica y cultural que representa no sólo en Tlaxcala, sino en todo el país y el mundo, como guardianes del maíz y de la cultura Otomí. Este nombramiento es resultado de nuestra responsabilidad histórica como pueblo otomí, de conservar por generaciones nuestras costumbres y tradiciones. Es el resultado de la acción colectiva del trabajo de los campesinos al momento de cosechar el maíz. Estoy segura que el esplendor turístico que vive Tlaxcala favorecerá el bienestar de las personas, generando escenarios propicios de desarrollo en todos los ámbitos y fortalecimiento de las economías de miles y miles de familias que se verán beneficiadas. Tlaxcala tan mágica que no creerán que existe. Muchas gracias.